Sigue ganando con Pedigree y Huiscas. Busca dentro de las bolsas de Pedigree y Huiscas la tarjeta que te hará ganar al instante grandes premios de hasta automóviles. Además al enviar tres etiquetas de lata o un código de barras de una caja o bolsa al apartado postal 2466 México DF, participarás en el gran sorteo. Sigue ganando con Pedigree y Huiscas.